A partir de que esta delegación de competencias entre en vigor, todos los asuntos se llevarán al Consejo Ejecutivo, tanto de contratación menor como de subvenciones nominativas. La pretensión que mantuvo este equipo de gobierno al hacer la delegación de competencias del 27 de junio, avalado por el informe jurídico, era intentar darle más agilidad a la tramitación, dado que las subvenciones nominativas no dejaban de ser una mera ejecución del presupuesto, que ya están enumeradas nominativamente con sus cuantías en el presupuesto aprobado. Pero bueno, por ese intento de conciliar de oportunidad política, pues hemos considerado conveniente el dejar sin efectos esa delegación efectuada en el Sito Municipal de Cultura.